Las lluvias permanecerán durante toda la semana en la provincia de Cádiz. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, EMET, una gran borrasca dejará precipitaciones desde hoy lunes hasta el próximo viernes, llegando a dejar en algunos puntos de la provincia gaditana hasta 40 litros por metro cuadrado. De hecho, esa intensidad obligó a activar ayer la alerta amarilla, que persistirá también durante la jornada de mañana martes. Además, las lluvias irán acompañadas de temperaturas que oscilarán entre los 19 grados de máxima y los 12 de mínima, como es el caso de la capital. En otras zonas de la sierra de Cádiz, como Grazalema, esas temperaturas bajarán incluso hasta los 7 grados. A consecuencia del mal tiempo que azota la provincia desde el pasado sábado, esa mañana también se han tenido que suspender las conexiones marítimas por Catamarán entre la capital gaditana y las localidades del puerto de Santa María y Rota. San Lucas registraba ayer hasta las 12 de la noche 40 litros por metro cuadrado, mientras que en la jornada de hoy hasta las 12 del mediodía caían en la ciudad 22 litros por metro cuadrado. La vecina localidad de Rota registraba ayer una de las mayores cantidades a nivel nacional, algo más de 60 litros por metro cuadrado. Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz realizaron aproximadamente ayer unas 40 intervenciones durante la madrugada y mañana en la provincia gaditana a causa del temporal de lluvias y viento. Las principales ciudades afectadas fueron Cádiz capital, Jerez de la frontera y el puerto de Santa María. No será hasta el fin de semana cuando los cielos comiencen a despejarse y las temperaturas vuelvan a experimentar un aumento, llegándose a los 22 grados de máxima previstos para el domingo.